Hola que tal, estamos aquí de vuelta con los desafíos de los cazafantasmas en el cual vamos a ver este siguiente que nos dice que hay que colocar letreros en setos sagrados, muelles mugrientos o parque placentero, es un total de 3 letreros o carteles de cazafantasmas, así que ahorita estamos en lo que es setos sagrados exactamente en esta parte para que lo puedan ver y aquí los tenemos, vean, rapidito y sencillo, ahí tenemos el buen cartelito, así que vamos a buscar los demás que seguramente estarán frente a las casas, o las, bueno, las diferentes casas que hay aquí, que hay bastantes, así que vamos a ir recorriendo, ya que he hecho ya vi la siguiente, está acá abajito, vamos a agarrarlo rapidito, gente vean, aquí hay otro, bastante, bastante bien esto, vamos a dar un fotillo ahí, para la miniatura, gente, ahí está, listo, tenemos 2 de 3 de momento y nos falta ya la tercera que, pues como les digo, ha de estar frente a alguna casa, ¿no?, de las de por aquí a ver, ah, no, mira, está aquí en el pequeño mercadito, así que agarramos la tercera y listo, completado, mi gente, así que nos vemos en el siguiente desafío, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su like y adiós